Bueno, ahora vamos a pasar a ver el positivo y el negativo, pero no en los ejercicios que yo tengo que elegir, sino en los que tengo que colocar el verbo. Bueno, entonces recordamos, cuando era una mujer, un var o una cosa, le colocaban la S cuando es positivo, y cuando es negativo, doesn't y el verbo. Cuando es I, you, with it, el verbo queda como está, y en negativo, I, you, with it, se pone don't y el verbo. Bueno, siempre me voy a fijar adelante lo que tengo. Acá dice he, he, y ven que está en positivo. ¿Cómo me doy cuenta que está en positivo? Porque en positivo no tiene el not, adelante. Ven que no tiene el not. Entonces vamos a mirar he cómo se hace cuando es un varón. Entonces le agrega la S. Pero antes de agregar la S, vamos a mirar si alguno de estos verbos ven que watch termina justo en CH. Entonces hay que poner CH y la E y la S. Wow, jeez, me queda. Bueno, ahora vamos a mirar este. Este dice I, es yo, pero acá tiene el not adelante. Entonces me doy cuenta que lo tengo que hacer en negativo. Vamos a ver, cuando dice I, you, with it, y en negativo ven que se copia don't y se copia el verbo como está. Entonces vamos a poner don't y copiar el verbo que está acá que es work. No trabajan a la noche. No trabajan a la noche. Bueno, you, también lo mismo. Marco you y me fijo que tiene el no otra adelante. Entonces vamos a poner negativo. A ver, cuando dice you, I, you, with it, en negativo se pone don't y el verbo. Entonces voy a poner don't y el verbo que tengo ahí que es like. Ahora vamos a ver, my sister. Bueno, vamos a ver acá. Ven que no dice el not adelante. Entonces está en positivo. Sister es hermana. Es una mujer. Lo mismo si es un varón o una cosa. Acá en este caso una mujer. El verbo lleva la S. Pero hay que fijarse que ven que estos verbos cambian cuando llevan la S. Ven do, que es hacer. Cuando lleva la S, se escribe das. Entonces hay que fijarse eso. Bueno, ahora el último dice cousins. Ven la S y el verbo está solo. Entonces quiere decir que es positivo. Bueno, cousins tiene la S. Son muchos. Entonces sería day. Acuérdense que es cuando es I, you, 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 day. El verbo se coloca sin S. Entonces va a ser study. Como está. Entonces siempre fijarse el sujeto y acuérdense. Si es una sola mujer, un solo varón, una sola cosa, va el verbo con S. Pero mirar estos cambios. Go, goes, study, study, have, has, ch, 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 y doble S es, 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 y do es, das. Después lo último es pasar las oraciones al negativo. ¿Qué pasa? Si el verbo no tiene la S, va a ser don y el verbo. Por ejemplo acá, ven esta oración, finish, no está con la S el verbo. Entonces vamos a copiar we y el verbo, como no está la S, ven, coloco don y copio el verbito, que sería finish, y copio lo que sigue, sería school, early. Entonces cuando no tiene la S, se pone don y el verbo. Ahora este ven de acá, tiene la S, das, bueno, su, voy a copiar su, y ahora me fijo, como tiene la S, dasen se pone, dasen, pero el verbo no se pone con la S cuando pongo don, dasen, perdón, y entonces voy a copiar do, y copio lo que sigue. ¿Ven? Dasen, y el verbo sin S. Bueno, acá el verbo está sin la S, entonces para pasarlo al negativo voy a poner, son muchas personas, voy a poner don y el verbo como está, entonces pongo, piche. Serán Paul, ahora don, y copio el verbo, que es study.